Por fin tenemos la primera imagen del F-35B que se estrelló hace unas semanas en el Mediterráneo. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. Sin duda todos recuerdan que el pasado 17 de noviembre un F-35B que operaba a bordo del portaaviones del Reino Unido se estrelló en el mar después de no lograr despegar. El accidente ocurrió en el Mediterráneo, donde de inmediato comenzó la búsqueda para localizar y recuperar la unidad a medida que diferentes medios especulaban que Rusia podría intentar recuperar parte del avión para su estudio. Durante dos semanas se estuvo buscando la unidad accidentada hasta que por fin fue localizada. Después de eso tardaron otra semana más para lograr traerla a la superficie, donde finalmente fue recuperada. Sin embargo, a pesar de haber obtenido la confirmación de que se recuperó la unidad, no fueron mostradas imágenes de los restos del avión. No fue sino hasta el día de ayer que se logró obtener un vistazo de cómo quedó el F-35B accidentado. En esta imagen se logra apreciar el casa sobre su espalda. Sabemos que es el F-35B accidentado gracias a que se confirmó que la unidad era la ZM152, mismo numeral que se logra ver en esta imagen. El origen de la foto es desconocido, pero en ella se logra ver al F-35B con su tren de aterrizaje extendido y su bahía de armas abiertas, mientras que el resto del fuselaje parece estar intacto. Si la foto es reciente, significa que posiblemente no se ha tenido tiempo para examinar la unidad y saber qué fue lo que sucedió exactamente. La pérdida de cualquier F-35B resultaría costoso para Reino Unido, pero la unidad accidentada era una de las más nuevas de su flota, lo que significa que estaba en un estándar más alto que muchos otros F-35B de Reino Unido. Pero bueno, falta esperar y ver qué pasará finalmente con esta unidad. Mientras tanto, nos gustaría saber tu opinión. Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal. Gracias por ver el video.